¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompañándolos ya a través de la señal de Telemax, a la gente que nos mira a través de redes sociales, muchísimas gracias por estar pendiente de esta transmisión especial, como todos los días, acompañándoles. Y pues bueno, en fin de semana, ¿qué te digo yo? Vengo lista, preparada. Mucho bling bling que se ve en pantalla, ¿eh? Mucho bling bling que se ve en pantalla. Y el día de hoy vamos a tener recopilación de los videos musicales de las agrupaciones que nos han estado acompañando, por supuesto. Al igual que más adelantito vamos a tener ahí alguna entrevista y demás. Así que acompáñennos usted, ¿qué anda haciendo? A lo mejor ya listándose, yo desde muy temprano echándome la chaineada, cabellito, maquillaje y demás, ¿verdad? Para estar el día de hoy aquí con ustedes, pero si a lo mejor ya hay algún planecito, un plan, que hay alguna fiesta, algún festejado. Yo quiero decirles que ahorita, y lo papalote, tenemos una fiestita, una juntadita más al rato, ¿verdad? A ver si se me hace grabar una, si se baila en sonora, algo así, algo de eso en la fiesta. Pero tú, si vas a hacer algo el día de hoy, ¿cuáles son tus planes? Pues que mejor que te comuniques conmigo y me digas a la de ya, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los planecitos de fin de semana? ¿A dónde te vas a ir de fin de semana? Hay mucha festividad en los diferentes pueblos, allá en Nures, en Aconchi también hay mucha fiesta. Me estaban mandando todo el programa y qué barbaridad, muy buenas agrupaciones, desde su majestad La Brisa, por ahí Ana Conchi, el gran jefe. No, 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 aún va a ir bailazo por todas partes, así que comunícate conmigo a través de redes sociales. Estamos como Telemax Honora en la página de Facebook para que vayas a seguir la transmisión. Y también, como todos los días, comunicándote a través del número de WhatsApp, el 6624-747757. Te mandan un mensajito, ¿qué andan haciendo? ¿Cómo te platico? Pues como yo te digo, ¿cuál es el plan para el día de hoy? Si a lo mejor y dices, no Eileen, hoy tenkirisi, vamos a quedarnos aquí en casita, pero no creo yo que te quieras quedar en casa. Traes billetes, probablemente, probablemente dices tú. A lo mejor y una cenita, algo, no sé, que digas, no tengo ganas de hacer de cenar, vámonos a lo mejor y ahí por algunos taquitos, una pizza, una hamburguesa, lo que sea, hombre. Tú, el chiste es que te comuniques conmigo y me digas qué vas a hacer, qué plan el día de hoy. A todos los cumpleañeros, muchas felicidades hoy a todos los Albertos. Es día de todos los Albertos, felicidades, chévere, sí. Hoy es día, hoy es día de Alberto. ¿Y no te la dices? Pues hoy también, hombre, por dos, no, no pasa nada. Yo lo veía así, yo voy a felicitar a todos los Albertos, a mi papá, a mis hermanos. Pues bueno, si festejas algo en especial que te la pases muy lindo y muy bonito y adivina qué. Hoy es día mundial sin alcohol. ¿Y qué no? Por favor, tenía que aplicar hoy, tenía que estar en viernes, pues ahí te encargo el otro año. No, no lo vamos a brincar porque es fuerte, señores, es fin de semana. Así que esto para nosotros no va a aplicar el día de hoy probablemente. Así que te invito a que te quedes conmigo, vamos a disfrutar de muy buena música, ya lo sabes, recopilación de agrupaciones que nos han estado acompañando. Y vámonos con el primer grupo, ellos son los Noreños. Yo sé muy bien que te dirán que no te convengo. Que van a hablar que estamos mal con la edad que tengo. No voy a negar que hay en mí varias primaveras, pero que más grande, como te de amar, no hay nadie en la tierra. Porque tú llegas y me llenas desjuventud, amor a mis venas. Volviste a encender el pelo que un día se apagó Pero con más fuerza me gusta tenerte Porque a tu lado me siento de veinte No voy a negar que hay en mí varias primaveras Pero qué malo, cómo sé de amar, no hay nadie en la tierra Porque tú llegaste y le llenas de juventud, amor a mis venas Volviste a encender el pelo que un día se apagó Pero con más fuerza me gusta tenerte Porque a tu lado me siento de veinte Me gusta tenerte Porque a tu lado me siento de veinte Ahí está, algo de los noreños de Mazatlán me siento de veinte Dice, yo también quisiera Bueno, yo soy veinteañera todavía, por supuesto Gracias a la gente que empieza a comunicarse con nosotros A través del número de WhatsApp Aparece en pantalla, tú también comunícate Y guarda nuestro contacto para que todos los días Estás mandando mensajito por acá a través de la señal de Telemax Hola Ilín, saluditos para Carlita, Carla Sallas y la familia que los están viendo Están viendo el programa el día de hoy Una canción para bailar Nos dicen, ahorita viene un grupazo que los va a poner a bailar Nos dicen por acá, un saludo para Daniel Que está viendo el programa desde Tucson Muchas gracias Hola, hola, muy buenas tardes ¿Cómo están? Saludos desde San Luis Río Mi nombre es Emanuel Muchas gracias Emanuel Saluditos, bonito fin de semana Saludos para la familia Los Tanau Bueno, saluditos, ahí está Muchas gracias Nos envían un video Aquí del Así se baila en Sonora Este video lo vamos a reenviar Para poder, pues bueno, reproducirlo, ¿verdad? En estos días Muchas gracias Recuerden que si usted tiene algún video de la familia Y del pequeño que está baila y baila disfrutando Pues aquí envíelo con nosotros Para la sección de Así se baila en Sonora Hola, hola Dicen, saludos Ya es viernes El cuerpo lo sabe Y ¿saben qué? Dicen, me gusta mucho su programa Los grupos que han estado ahí con ustedes Y qué lindo es mi San Antonio de la Huerta Saludos atentamente Rigo, su fiel seguidor Muchas gracias Rigo Platícanos qué festividades próximamente Se van a celebrar por allá En San Antonio de la Huerta Platícanos Dinos por acá a través del WhatsApp Hola, hola Muy buenas noches Un saludo para ti, Ailín Y para Beto Que dice por acá ¿De dónde una vez? ¿Cómo? Si nos pueden ayudar Dice Aquí en Querovabi ¿Cómo? ¿Qué onda con los llanteros? Saludar Saludar a los llanteros Pues bueno, ahí está el saludo Para los llanteros de Querovabi Ailín, saludos Que estés muy bien Chula, muchas gracias Pues bueno, usted sigase comunicando A través de redes sociales A través del número de WhatsApp Aparece aquí en pantalla Y el día de hoy También ahorita en unos minutitos más Vaya preparando su cafecito Porque yo también voy a preparar el mío Junto ¿Con qué será? Con alguna nota muy interesante Que les voy a platicar En un ratito más Solo pronto Vámonos con más música Aquí en Quecho Grupero Algo que viene a cargo del Pauta Azul Si tengo de cerca El olor de... Oye Eso Andresul El triunfador de México Zarrosco Hoy nomás Rico Dime corazón Si me quieres Dime corazón Dime corazón Si me quieres Dime corazón Gaviotas que andas volando Gaviotas que volarás Gaviotas que andas volando Gaviotas que volarás ¿Por qué no me dices cuando mi negrita volverá? Dime corazón Dime corazón Dime corazón Dime corazón Si me quieres Dime corazón Al otro lado del río Yo te deje un pañuelito Al otro lado del río Yo te deje un pañuelito imso Gordado con hilo blanco Lleva mi corazoncito Dime corazón Si me quieres, dime corazón Dime corazón Si me quieres, dime corazón ¡Ey! Y seguimos bailando con Pauta Azul ¡Sabroso! ¿Por qué no me dices cuándo mi negrita vuelve? Dime corazón Si me quieres, dime corazón Dime corazón Si me quieres, dime corazón Gaviota que andas volando Gaviota que volarás Gaviota que andas volando Gaviota que volarás ¿Por qué no me dices cuándo mi negrita vuelve? Dime corazón Si me quieres, dime corazón Dime corazón Si me quieres, dime corazón Al otro lado del río Yo te deje un pañuelito Al otro lado del río Yo te deje un pañuelito Bordado con hilo blanco Lleva mi corazoncito Dime corazón Si me quieres, dime corazón Dime corazón Dime corazón Si me quieres, dime corazón Sabroso Al otro lado del río Al otro lado del río Al otro lado del río Muñequita Con mi muñequita Ay, morera Qué rico lo mueve Ay, morera Qué chica tan sexy Hello Mucho baile Mucho baile Hola, hola Muy buenas tardes Para felicitar a Diego Fernando Carrillo Reyes De parte de su mamá María Reyes Y sus sobrinos También Leonardo, Fernanda, Victoria Y su hermana Muchas felicidades para él Si está cumpliendo años O algo en especial Pues saluditos Saludos nos dicen Desde San Luis Muchas gracias Hoy mucha gente De por allá Saludos amigos Desde la casa Aquí mirándolos Saludos a ustedes Sí, puro Puro sabor Puro sabor Puro que show grupero Nos dicen Puro sabor norteño Ahí está el saludo Ailín, Beto Saluditos desde la colonia Palo Verde Mirando el programa Como todos los días José Jesús Ruiz Muchas gracias Saluditos para ti Hola, hola Muy buenas noches Nos dicen saludos Para Astrid Y apoyándola Nosotros siempre Desde el pueblo De San Felipe de Jesús De parte de su familia Astrid Que es una de las chicas Que estuvo con nosotros Aquí, verdad Que tienen Están concursando Vaya en un programa Y por supuesto La familia también Siempre aquí Atenta con los saluditos Hola, hola Buenas tardes Saludos desde acá Desde San Luis Río, Colorado No les digo Toda la gente por allá Muchas gracias Fue el mandar un saludo Para mi esposo Enrique De parte de su esposa Yadira Que lo ama mucho Gracias Bendiciones Ay, mucho amor Mucho amor Saluditos Ailín, Beto Estoy enamorado De la Ailín Saludos Dice Chapo Miguel Saludito Chapo Gracias Desde el poblado Miguel Alemán Aquí viendo el programa Desde Casita Muy bien Pues a la gente que nos ve A través de la señora Telemax Y a la gente que está disfrutando El programa también A través de redes sociales Muchas gracias Recuerden compartir La transmisión que tenemos Completamente en vivo Y de igual manera Los invitamos a que vayan A seguir las redes sociales De Que Show Grupero Tanto en Facebook En la página de Instagram Y en nuestro canal de YouTube Muy importante Que vayan a suscribirse Para que usted no se pierda Ninguno de los programas Que tenemos para todos ustedes Y vayan a disfrutar Por supuesto De las agrupaciones Que hemos tenido por acá En Que Show Grupero Vámonos con otra De las secciones De fin de semana De viernes Y el cuerpo lo sabe Eso que se llama Así se baila En Sonora Y el cuerpo lo sabe ¡Suscríbete al canal! 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 videos para reproducirlos aquí la siguiente semana en la sección Así se baila en Sonora y hablando de baile, vámonos con grandes agrupaciones que ponen a bailar en cada lugar en el que ellos se encuentran desde Ciudad Obregón es la caña junto con el Contacto Norte Oye, este es el ritmo de la caña y el Contacto Raza es suave y de llover no creo ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las aceras nuevamente brilla el sol ven y únete a la fiesta ¿Qué te pasa? derriba la muralla ven y asómate al balcón no seas aburrido lo mejor y lo peor tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? el amor y desamor el amor y desamor son plumas en el viento van y vienen sin control dale tiempo el tiempo que te pasa ¿Qué te pasa? el amor y desamor de la fiesta la caña la caña la caña la caña la caña la caña invitarnos a esta colaboración y puro Contacto Norte Raza ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ya no hay lluvia ya no hay lluvia fíjate ni nubes en el cielo nuevamente nuevamente brilla el sol disfruta del momento ¿Qué te pasa? no pongas esa cara el amor y desamor son solo un accidente no te dejes deprimir disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La chica ya es grande y se sabe cuidar Amigos de Ketchow Grupero regresamos gracias por seguir el día de hoy en esta transmisión de viernes de fin de semana les platicábamos al iniciar el programa que el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con una chica que ya ha estado con nosotros ¿verdad? cantando con su muy bonita voz y en esta ocasión Perla Quijada está con nosotros aquí en Ketchow Grupero Perla bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias muy contenta de estar aquí otra vez de nuevo oye pues bueno después de esa presentación que tuviste con nosotros pudimos pues bueno disfrutar de tu música unas cuantas canciones y en esta ocasión pues traemos un tema a promocionar platícanos Perla bueno pues traemos un cover de Valeria Lynch se llama Mentira le metimos un poquito de esencia pues mía y quedó muy bonito y la gente lo subimos a redes sociales y la gente ha reaccionado de muy buena manera originalmente este tema es como como me dices que lo cambias originalmente como es el tema un poco más tranquilo tú como lo como es la versión que traes tú ok originalmente es como más tranquilito como más como una baladita como valida ajá y yo la hago como más recia pues ajá ok con más sentimiento diría pues y un poquito de esencia propia para que sea un cover completo ok esta canción platícanos un poco en donde la grabaste hace cuánto tiempo se grabó este tema este cover hace aproximadamente dos semanas lo grabamos en Madero Ranch es un local muy bonito recomendadísimo y en Bahía de Quino en el Muelle ay que sabe aprovechando y luego el clima ahorita se presta pues solamente en un día dos días como estuvo la división de los días para grabar el video una semana una semana o sea una semana porque fuimos aquí y después nos pasamos para el Madero y estuvo muy bonito muy suave tú solamente apareces ahí como protagonista aparece alguien más te relata toda una historia me hacían recomendaciones de que metas un muchacho ahí para que le metas en cundia pero no dije yo sola para empezar ahorita yo sola ya después metemos dos dije ándale no uno señores van a ser dos pues Perla fíjense que también obviamente presentándonos esta canción si usted quiere seguirla en redes sociales ahorita en la música ella está muy activa tiene diferentes presentaciones a diferentes lugares en donde usted puede escucharla verdad cantando y demás y en redes sociales tú compartes ahí donde vas a estar Perla si en redes sociales tenemos la página de Hermosillo tiene talento obviamente ahí se sube todo el contenido que hacemos todos el mío también y mi página es Perla Quijada cantante ahí también estoy compartiendo todo lo que estamos haciendo donde vamos para que estén un poquito más enterados ahora que bueno vienen las fiestas de posadas reuniones y demás a lo mejor imagínate una veladita me imagino que te pueden contactar y ahí te metas unos cuantos palomazos Perla si claro que si hasta cumbias de todo traemos variados hasta lo más de hecho en mi tarjeta pusimos de lo más antigua a lo más presente porque traemos música que ya está muy enterrada o sea lamentablemente ahorita la actualidad mete de todo se respeta pero también es muy bonita la música antigua Rocio Dulcar Lola Beltrán o sea Beatriz Adriana ya está como muy olvidado a ver cantarías así a capella un pedacito de alguna canción de las bonitas que tú dices del baúl de los recuerdos una canción favorita tuya de Rocio Dulcar claro que si a ver cuál sería un palomazo un pedacito sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme ay no Perlito me quedé con ganas de más dije yo ay se va a vendar todo vas a tener que ir a una presentación para que veas un poquito más claro que sí y así como yo miren yo que estoy ya con muchísimas ganas de seguir escuchando que tienes la invitación otra vez aquí cuando gustes venir ya sabes un programa completito aquí con Perla y pues bueno a todas las personas que quieran contactarla ya lo saben la pueden encontrar en redes sociales para que vayan a seguir la Perla Quijada Cantante o también en la página de Hermosillo Tiene Talento Hermosillo Tiene Talento muy bien Perla pues preséntela a todas las personas que están viendo el programa el día de hoy este video y por supuesto que lo sigan que lo compartan en todas sus redes sociales ok pues los invito a que vean este video super bonito que lo disfruten y lo vivan como yo lo viví y lo viví lo disfruté y que lo compartan entren a la página Hermosillo Tiene Talento Perla Quijada Cantante y lo compartan mucho 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 muy bien los dejamos con esto de Perla Quijada aquí en Quechou Grupero Mentira y lo viví y lo viví pero cruel mentira, esas palabras bellas que se dicen y dejar en el fondo cicatrices, no, de pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello, volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional será mentira, tu vida siempre ha sido una mentira una vulgaria estúpida mentira y yo que me creía tu destino no fui sin una más en tu camino yo me marchó mordiéndome de rabia y de tristeza me guardo mis afanes de grandeza fui a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira seré un juguete en paz de tus mentiras seré un juguete en paz de tus mentiras tu vida siempre ha sido una mentira tu vida siempre ha sido una mentira una vulgaria estúpida mentira perdón sin te amo morir por ti nunca estuvo planeado te necesito es la hora del café es la hora del café es la hora del café ay solitaria hoy el café pero espérense espérense no quiero que anden ahorita aquí de pediches con el pan eh no quiero que anden de pediches con el pan porque este este es nada más de de utilería eh no crea que es real no es cierto claro que es real señores pero yo creo que nada más va a alcanzar para mí que lástima que lástima bueno es la hora del cafecito gracias a la gente que se comunica con nosotros dice por acá espero llegue este mensaje desde las lomas del sur que he hecho un grupero especialmente a Aileen quien con su belleza y ánimo ay dios ando yo animando gente muchas gracias buenas tardes Aileen que onda donde anda el bandido pónganme algo de laberinto te saludo desde los altares Lupita Flores muchas gracias Lupita el bandido hoy no vino porque tenía un compromiso familiar entonces pues aprovecho el puentecito que onda que onda saludos desde Magdalena de Quino Sonora gracias para Miguel Ángel Martínez Palacios muchas gracias Miguel Ángel nos dicen por acá saludos Aileen a Sollopa y a Santa Rosa de Yécora al chato y a su familia de parte del tejano de Sonora que chulada ir a acampar en estas fechas al río en Sollopa ahí enseguidita del río a gusto poniendo tu fogata y luego que hay muchos asadores no 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 se puede poner buena la fiesta verdad y el campamento también señores pues es la hora del cafecito porque no me acerco yo por el por el agua agua pasa por mi casa cate de mi corazón un poquito nada más porque es la hora del café es la hora no va a haber problema no si lo pongo aquí pues bueno ya saben que aquí señores todo en vivo y en directo y lo mejor de todo es que cuando todo es en vivo y en directo uno pues que mentira le puede echar no o sea que le puedo decir yo el café así mire con el dedo de volada ya saben ya saben que aquí es puro cotorreo pero no van a decir alas del ketchup ruper y una cucharita si hay si hay señores eh con su permisito salud está caliente déjeme decirle caliente está pero sabe que está más caliente por supuesto es la H Hermosillo poniendo en alto Karin León en los Latin Grammys y es que obviamente el primer Grammy de la noche se lo lleva Karin León con el álbum de música regional mexicano contemporánea con este álbum Boca Chueca donde se puede ver ahí en pantalla que pues Karin León festeja junto a su novia junto a su equipo de de trabajo y al momento de decir unas palabras pues claro que él pone muy en alto el nombre de Hermosillo Sonora y así tal cual lo menciona estoy muy agradecido estoy muy contento obviamente que la música regional mexicano siga poniéndose en alto y este Latin Grammy se va hasta Hermosillo Sonora o sea que nosotros más miren más volados no podemos andar enhorabuena muchas felicidades de nueva cuenta para Karin León que sin duda alguna yo creo que es de los artistas que más ha puesto en alto el nombre de Sonora ¿verdad? o mejor dicho el que tanto que tanto presume su Hermosillo estando aquí siempre atento con cada uno de sus fanáticos y enhorabuena pues se lleva este Latin Grammy con el álbum de Boca Chueca ¿qué tal? pues bueno obviamente sabemos que próximos años también seguirá pues dándolo todo y poniendo en alto la H Karin León en otras noticias también de los gruperos en la red fíjense nada más sin a menos que Pepe Aguilar le compra a los Fernández el equipo de charrería de Don Vicente vámonos pues bueno Pepe Aguilar anunció que ahora él es dueño del equipo de charrería Los Tres Potrillos creado por Don Vicente Fernández y sus hijos Gerardo y Alejandro Fernández aunque sorprendidos por la adquisición Pepe destacó que fue un acuerdo positivo para el equipo y expresó su felicidad ya que la charrería es una de sus grandes pasiones obviamente pues bueno él está mucho más que orgulloso verdad de ahora contar con este equipo de charrería sabemos que Pepe Aguilar simplemente incursionando en la música también como charro entonces pues un orgullo también tener ya estos equipos que eran de Don Vicente Fernández verdad y rapidísimo también recomendándoles el día de hoy ya lo saben chicas a todos los chicos también los amigos de Dabalash tienen excelentes promociones ahora por el buen fin quiero platicarte que en este momento pues tú puedes disfrutar de increíbles combos de mayoreo y en todos los productos también con Dabalash este fortalecedor de crecimiento de pestañas y cejas tanto para hombres como para mujeres que en sólo cuatro a seis semanas vas a empezar a ver los resultados y tú puedes adquirirlo en www.dabalash.com o llamar al 6441-556702 recuerda que es muy importante comprar solamente original y con distribuidores oficiales y autorizados porque tú también puedes ser un distribuidor o distribuidora con gran margen de ganancia no pierdas esta oportunidad de que tus pestañas se vean bonitas grandes y crezcan y crezcan muy largas por supuesto recuerda www.dabalash.com o te puedes comunicar aquí en Sonora al 6441-556702 con nuestros amigos de Dabalash nosotros vamos a ir rapidísimo a un corte comercial y ahorita regresamos con más aquí a que show grupero caminando por las calles sin parar yo nunca había visto alguien contando reflejos como los camarógrafos de telemax señores eso sí se los puedo decir dicen por acá saludos buenas noches a toda la gente de benjamín gil y quiero babi a los compas del chumel dice para invitar a toda la gente este 22 de noviembre para celebrar el día del músico habrá músicos de la región todos cordialmente invitados ánimo gracias ahí está la invitación para toda la gente que nos está viendo a través de la señal de telemax por acá nos mandan fotitos saludo chula desde san luis hay unos amigos de la barbe shop que están viéndonos como todos los días gracias un saludo para mi tía monchi de parte del chullito del coloso ahí está el saludo para él muy especial oye chullito y por qué no te llevas a cenar por qué no te la llevas a cenar de una vez te voy a recomendar porque en taquería el fariseo que mejor que ahorita que es fin de semana que es viernes vayas y disfrutes de unos riquísimos taquitos de porno toda mira nada más costillitas nombre de la carne del pastor ya sabes taquería el fariseo que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la madrugada cualquier hora te va a consentir con el antojito que tú quieras ya lo sabes compruebe por qué es tan famosa desde hace más de 15 años y muchos la prefieren y la recomiendan taquería el fariseo desde las 11 de la mañana les ofrecen la riquísima carne asada la carne al pastor y hay que aprovechar que martes y miércoles están al 2x1 los tacos al pastor están al 2x1 y los jueves hay promociones de los burros de carne asada chécate nada más mira la papita rellena y luego tienen una barra de mucha verdurita mucha salsita mucho chilito toreado y demás puedes disfrutar los tradicionales tacos de carne asada y campechana tripita las gringas adobadas caramelo y lo que no puede faltar la costillita con las mejores salsas la salsa tatemada buenísima recuerda que los martes y miércoles los tacos al pastor están al 2x1 y los jueves la promociones del burro de carne asada taquería el fariseo los espera toda la semana ya lo saben desde las 11 de la mañana ahí en sobre el boulevard solidaridad esquina con topahue ahí están ya lo sabes desde hace más de 15 años los horarios son de domingos a jueves de las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana y viernes y sábado de 11 de la mañana a 5 de la mañana así que si hoy piensas tú en fiestarte y decir quiero bajar avión con unos tacos que sea el taquería el fariseo donde voy me decido que tengan bonito fin de semana excelente puente cuídense mucho a nombre del bandido mi nombre es Elin Martínez toda la producción por acá Camarofros Chío Rodarte muchísimas gracias nos vemos chao chao hoy es exacto hoy es exacto para confesarte pero nunca dejé de extrañarte que hago con mi corazón que te sigue pidiendo a gritos que en mi vida te necesito me entiendes demasiado mal a cicatrizar la herida ando pegado al tequila yo brindando solo y tú con aquí el mar no estoy al cien me tienes mal he buscado otros labios pero solo despertaron y estas ganas de amarte una vez más aunque me aferre ya no vas a regresar ¡Ea! ¡Y la espada del corral! ¡Así suena! ¡Su majestad! ¡La brisa! ¡Puero Beto Vea! ¡Y arriba Esperanza Sonora Viejo! ¡Ea! ¿Qué hago con mi corazón? que te sigue pidiendo a gritos que en mi vida te necesito me entiendes demasiado mal a cicatrizar la herida ando pegado al tequila yo tomando solo y tú con aquí el mar no estoy al cien me tienes mal te he buscado en otros labios pero solo despertaron estas ganas de amarte una vez más aunque me aferre aunque me aferre ya no vas a regresar aunque me aferre ya no vas a regresar y me quieres porque te necesito ¡La brisa! Tres, dos, uno ¡Te lo vemos!